Mercurio Producciones Internacional Presenta nuevamente a la orquesta Los auténticos auquis del Perú En la dirección musical, Alfredo Augi ¡Santiaguero! ¡Ay, suegra, suegra interesada! ¡Aún así, tu hija me ama! ¡Ay, suegra, suegra, suegra! ¡Y que baile! ¡Y que goce! ¡Frediña Callauri! ¡Salud, salud! ¡Marcelino Soto! ¡Frediña Callauri! 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 Carmen de la Cruz y sus hijos, Aiderí y Ronaldinho, Auki en Aguas Verdes. Majestuoso, impresionante, Guayca Paiana. ¡Gracias por ver el video!